Para este canal 15, Universidad de Costa Rica, es muy, muy, muy valioso destacar la importancia que tiene el Antídoto 19. Y hoy lo titulamos como el Hip Hop Preventivo. Ya tuvimos en su momento a Jimena Araya, creadora y productora de un proyecto maravilloso que es gracias a la Escuela de Comunicación, a una serie de contactos que Jimena con todo su equipo ha venido liderando y mi agradecimiento, por supuesto, a José Luis Arce, director de la Escuela de Comunicación, por tomar en cuenta aquí en CUCR para que podamos hacer posible este proyecto. Y es así como hoy les vamos a presentar de estreno esta producción audiovisual que se realizó, pero antes quisiera darle buenos días a cada uno de los que han participado en este proyecto y que han resultado además ganadores. Pues aprovecho para darle los buenos días a la carguísima de Jimena. ¿Cómo estás Jimena? Buenos días. Hola, buenos días otra vez. Un placer estar con ustedes de nuevo y así es. Hoy venimos ya con el resultado final. Pues bueno, Jimena, estoy muy contento porque habíamos dicho la última vez que íbamos a tenerte en este programa para hacer el estreno. Yo quisiera aprovechar para agradecerte a vos personalmente por esa labor que has venido desarrollando con este equipo maravilloso de jóvenes, pero por supuesto también un agradecimiento muy especial a quien ha dirigido este proyecto. El canal en esto se ha involucrado sistemáticamente con la Escuela de Comunicación para lograrlo. Somos coproductores de este producto final, pero por supuesto para quien lo dirige, que es nuestro compañero José Hernández. Así que nuestro abrazo para José y nuestro agradecimiento por hacer esa producción cultural tan linda que hoy se ve manifestada en Antídoto 19. Aprovecho para darle por supuesto los buenos días a Andrés Rodríguez, a Daniel Elizondo y por supuesto a Adriana García también. Hola, 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 me escuchas. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Ahí tenemos a Andrés. Bueno, yo quisiera un poco que me conté la experiencia. Obviamente ahora poco a poco vamos a ir saludándoles a todos. Estamos en una sesión de Zoom y obviamente ustedes entenderán que esto depende mucho de las conexiones que podamos tener para poder sostener esta conversación y sobre todo rendir un homenaje a este trabajo que ha venido liderando Jimena. Bueno, quisiera un poquito que Andrés nos comente cómo fue esta vivencia y la experiencia que tuvieron. Fue una vivencia muy chiva, digamos yo personalmente. Desde mi experiencia he empezado a rapear desde que empezó todo esto del COVID. Entonces es para mí algo relativamente nuevo. Sin embargo, creo que justamente porque me ha gustado tanto expresarme a través de esto, le he metido empeño y le he metido mucho tiempo. Entonces ver todo ese esfuerzo reflejado en una producción de esta magnitud para mí, que empecé a meterme en esto hace relativamente poco tiempo, es un logro súper grande y me da mucha felicidad y mucha satisfacción que mi esfuerzo se haya culminado en esto. Y particularmente como escribir, es algo que me gusta mucho. Entonces puedo hablar por el grupo de que estamos todos muy contentos. Qué chiva, qué chiva. Andrés, Andrés, yo quiero que usted, y le voy a pedir eso a los tres, quiero que Acapela nos dé un mensaje a tono de lo que significa, a ver, este rapeo constante que usted me dice que ha venido haciendo y quiero que nuestra audiencia tenga la posibilidad antes de ver el videoclip, que usted nos dé un mensaje sobre este momento país que vivimos. Yo creo que estar encerrado en un cuarto, en una casa, nos obliga a pensar en cosas nuevas para entretenernos y a la vez estar expuestos a redes sociales es como nuestra ventana en esta época rara. Entonces yo creo que a través de eso uno puede valorar lo que tiene y buscar alternativas para aportar algo a una sociedad que justamente estamos en cuartos encerrados y necesitamos entretenernos, necesitamos estímulos. Entonces, a través de internet u otras formas, tele o no sé, pero podemos buscar formas de contribuir a la sociedad y en este caso nosotros lo estamos haciendo a través del grupo. Me encanta eso, Andrés. Te voy a pedir que te prepares porque quiero cerrar Acapela con ese rapeo tuyo y también, por supuesto, de Adriana y de Daniel. Le saludo a Adriana, gracias por madrugar con esta semana en el 15. ¿Cómo estás? Hola, por acá bien. Muchas gracias. No, nosotros contentísimos de tenerte acá y sobre todo de poder de algún modo también hacer un reconocimiento a lo que ustedes han venido a ver visibilizando desde Antídoto 19. Contame cómo fue la experiencia. Bueno, fue una gran experiencia para mí la primera vez grabando en un estudio, trabajando con un equipo muy profesional, gente de comunicación y muchas personas en formación con una gran calidad humana. Entonces, sentir también como todo ese calor y todas esas ganas de que... Bueno, nos estaba contando un poco cómo fue esa experiencia, obviamente, como les comento a ustedes. Esta oportunidad de la virtualidad también nos mete en conflictos de cómo la conexión puede funcionar en un momento determinado. Le voy a pedir, por supuesto, Adriana, que me guarde ahora una reserva para que pueda rapear con nosotros ahora hacia el cierre. Sé que tiene una guitarra ahí atrás y yo quiero que la use, así que ojalá que me pueda permitir rapear acá en esta semana en el 15. Contame, Adriana, ¿cómo fue esa dinámica ya de la grabación en ese momento en el que tenían ustedes que sacar la tarea porque tenían que sacarla? Sí, bueno, contamos con la posibilidad de grabar en el estudio de comunicación de la UCR. Tuvimos el acompañamiento de un MC de trayectoria, que es Israel G. Como decías también, el equipo liderado por José Hernández, Jimena, Araya y, bueno, un sinnúmero de personas que hicieron posible esto, ¿verdad? Haciendo trabajo con cámaras, con la edición posterior. Pero, bueno, al momento de la grabación fue, sí, en la UCR, fue que se desenvolvió en las calles de San Pedro y, sí. Qué chiva, qué chiva, Adriana. Así que, bueno, me prepare la guitarra y esté lista para rapear con nosotros. Entonces, aprovecho para darle los buenos días a Daniel Elizondo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va todo? Por ahí, por ahí, aquí, del otro lado, el charco. Un poco de calor. Bueno, cuénteme, ¿cómo, a ver, pensaron en un momento ustedes que podían realizar un video colectivo sobre todos estos pensamientos que ustedes tienen en cabeza, pero sobre todo en un momento en que también todo entró en colapso y que casi que todo está cerrado también? No, sinceramente, de estar, desde que empezó la pandemia, yo empecé a escribir y escribir y escribí, ahí tengo varias canciones escritas. Y dije, no, no pensaba en jamás en esa pandemia escribir una canción sobre el COVID porque dijo que tal vez tuviera un tema muy hablado. y no sé, resultó que un día revisando Facebook, ahí vi la publicación que había compartido y me pareció, me pareció una buena, un buen proyecto. Y digo, yay, escribámosla. Mandé el video ahí y la experiencia fue, para mí fue una experiencia demasiado increíble, demasiado chiva, pasar de estar ahí vacilando con los compas en el barrio a ir a grabar un estudio ahí, entrar a la cabina y ver esa vara grandísima. Y también el equipo, el equipo ahí, Josué y todo, bueno, y los demás, ir a grabar ahí que luces, que cámaras, que reflectores y todo eso, para mí fue una experiencia demasiado única y que la voy a guardar por bastante rato. Daniel, Daniel, sos una máquina, qué chiva todo lo que nos estás contando. Les recuerdo que 15 UCR se sumó con la Escuela de Comunicación para coproducir este trabajo lindísimo, donde participó nuestro compañero esta semana en el 15, Josué Hernández. Les dejo el videoclip para que lo disfruten mucho y luego vamos a venir a rapear, tanto como con Daniel, con Adriana y, por supuesto, con nuestro compañero Andrés también, por supuesto. Les dejo el videoclip. Cuido colectivo, hip hop, hip hop preventivo. El cuido es colectivo, porque si me cuido te cuido. Cuido colectivo, hip hop, hip hop preventivo. El cuido es colectivo, porque si me cuido te cuido. Una situación desconcertante, algo que no habíamos vivido antes. Una crisis que haya sinminente y desde cada lugar se vive diferente. De un momento al otro el cotidiano cambió. En esto ya más de un año transcurrió unos segundos de silencio por quien murió y su familia que resistió. El gobierno con sus políticas azotó, no dio tiempo ni para respirar. Apertura comercial, ante todo nada nuevo. La salud de la gente nunca es lo primero. Lujo de capitales, más casos en los hospitales. Hay soledades y más gente en las calles. Violencia hacia las mujeres en los hogares. Y cada vez más agresiones policiales. Somos otros antes y después. Socios de tener el ciclo al revés. La pandemia, un drama y nuestro tránsito entremez. Al estrés, incienso. Haciendo del encierro un arte y pintando un lienzo. Lavando de manos constante, un poco toc. Alcohol en gel y creerse el papel de toc. En la calle, distancia y mascarilla. En casa, meditación con luz de cerilla. De la vilo, asilo y de este estilo. Tiempo de ser niños, hablando por una lata con un hilo. El pan de cada día, ver cifras en rojo. Distinguir personas por sus ojos. Después de un año, entre la vacunación e inmunidad. Te rebaño, hasta suena extraño, pero ilusiona. Despedir la monarquía. Estar sujetos a una corona. Reflexionando en este año, ¿qué pasó? De cómo hacerías, queridos. El virus nos alejó. Momento de asustar y cambiar mentalidad. Desencerrado, pero abriendo la puerta de posibilidades. Se me hizo difícil acostumbrarme al cero contacto social. A que este virus vino a hacer todo cambiar. Que los beso y abrazo para luego quedarán. Pero no todos, porque ya no todos estarán. Ya que amigos y familiares me tocó ver partir. Nos invadió la muerte y ya no se quiso ir. Los médicos en héroes se tuvieron que convertir. Ya parecía un sueño que se iba tornando gris. Lástima que mucha gente se nos va a llevar. Sin importar la persona si el virus iba a atacar. Todo deseando poder volver a la normalidad. Yo solo pido poder de esta pesadilla despertar. Cuido colectivo, hip hop, hip hop, preventivo. El cuido es colectivo, porque si me cuido te cuido. Cuido colectivo, hip hop, hip hop, preventivo. El cuido es colectivo, porque si me cuido te cuido. ¡Suscríbete al canal! La Universidad de las Juventudes fomenta un mensaje positivísimo en un momento tan difícil país que vivimos y que también se convierte de algún modo en una esperanza en medio de todo esto tan complejo que estamos viviendo. Quiero arrancar con Adriana. ¿Ya tiene la guitarra lista para que rapee con nosotros? No, no, pero puedo mandar algo a Acapella. Ah, bueno, hágale entonces. Bueno, sobre el mismo tema o cómo... Lo que usted quiera, yo lo que quiero es que nuestra audiencia esté contentísimo de ver a tres jóvenes que están haciendo un proyecto precioso, pero que además, desde este 15UCR, fomentamos la posibilidad de la libertad de expresión, de reivindicar muchas cosas. Y son ustedes, desde esas voces autorizadas, que nos señalan hacia dónde debemos ir. Ok, gracias. Ok, gracias. No, gracias. Me encanta, me encanta. Me encanta. Muchas gracias, Adriana, por... A ver, recitaste, recitaste para nosotros. Vamos a ver si Daniel se anima a despedirse con nosotros también y nos da un cachito de ese rap Acapella. Yo sinceramente noto así como algo escrito, entonces, de... Acapella dice que hoy estamos improvisando para la gente que nos está mirando, le mando un saludo a mi mamá que ahí me está viendo saliendo en Televisión Nacional. Un orgullo para... Buenísima, buenísima. Muchas gracias por estar en esta semana en el 15 con nosotros. Te envío un abrazote. Y bueno, antes de despedirme de Jimena, quiero que Andrés se despida de la audiencia de esta semana en el 15. Yo voy a leer como unas rimas parte del rap de la preselección con la que hicimos nuestra participación. Estas son unas que no metí por cuestiones de tiempo, pero es como un resumen como de la experiencia. Entonces dice así. ¿Qué pasa? ¿Cambió la pauta? ¿Afuera se echa algo invisible y te vistes de astronauta? Pensaba, 6 de marzo sin imaginar que sería el preludio de la nueva normalidad. ¿Somos otros antes y después? ¿Somos socios de tener el ciclo al revés? Más de una vez al mes me detengo y pienso que desde el comienzo de esto estoy haciendo el encierro un arte y pintando un lienzo. A puras rimas que le dan color es receta de escape y alivio de dolor. Partícipe de un mensaje profundo, quedarse en casa y estar salvando al mundo. Guau, guau, me encantó. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, muchas gracias a ustedes tres por hacer posible esta reflexión profunda sobre lo que significa el antiguo Tudio 19 en pandemia. Y bueno, aprovecho para despedirme de Jimena. Ha sido un placer, Jimena, compartir con vos haberte tenido un estudio y hoy desde lejitos te envío un abrazo. Y muchas gracias por este trabajo maravilloso que hiciste con nuestro compañero Josué. Igual a ustedes. Agradezco la colaboración y ojalá nos veamos en algún otro momento. Fijo, fijo, fijo. Nos vamos a ver y vamos a hacer más cosas locas para lo que significa este momento que estamos viviendo. Te envío un abrazo, un abrazote también para Josué. Te envíes. Te envío un abrazo, resultado é buenísimo. Te envío un abrazo, imágense y el abrazo. Gracias.